Dice, esa es la función f de x igual a elevado a x por coseno de x y se calcula la primitiva de f cuya gráfica pasa por el punto 0, 0 integrado en toda la vida u elevado a o no, la verdad es que me da igual al final tiene que ser lo mismo esto sería u por v menos la integral de v diferencial de u y ahora hago esta integral u igual a elevado a x diferencial de v igual a seno de x diferencial de u sería elevado a x y v sería la integral del seno que es menos coseno entonces, sustituyendo aquí ya del tirón me quedaría elevado a x por seno de x ojo cuidado que tiene un menos delante menos u por v es decir, más elevado a x por coseno de x menos de un más, no, no, un más no tiene que tener un menos si no, no, no funciona a ver de donde sale el menos esto es menos vale, tiene un menos, si son tres menos lo que tiene al final pues tiene un menos de aquí el menos de aquí y el menos del menos pues sale menos al final y ya está, ya más esto a o la letra que te dé la gana y ya elevado a x por seno de x más elevado a x por coseno de x menos a, pasa a más a quedar dos y la integral es elevado a x por seno de x más coseno de x partido vale eso es que esta integral es más la constante ¿cómo le llamo toda la constante? más k la más k, la que yo te voy a dar a ti entonces sustituyo el 0, 0 vale si x es 0 la integral tiene que ser 0 entonces 0 igual a elevado a 0 que es 1 seno de 0 es 0 coseno de 0 es 1 partido 2 más k queda k igual a menos 1 medio ¿vale? eso es lo del final si pasa por un punto pues tiene que cumplirse eso y que despeja k ¿vale?